Concepto de caja automática con convertidor de par. Transmisión hidráulica del par. Efecto arrastre. Pedal del acelerador, freno y palanca de cambios. Si con el motor en marcha se selecciona con la palanca de cambios una posición de movimiento, el automóvil tiende a desplazarse. Se evita pisando el pedal del freno. Esto se debe a la transmisión hidráulica que se produce en el convertidor de par, que genera un efecto arrastre en el automóvil con la palanca en posición de movimiento.